Estamos aquí en el escritorio parroquial, comentábamos que ayer fue la despedida de Cáritas, la misa de Acción de Gracia, después el conjunto folclórico que tienen, bailaron muy lindo, y después cada uno llevó algo para hacer un agape de despedida. En Cáritas, entonces, en vacaciones, no va a tener las actividades que siempre tuvo durante el año, y recién recomenzamos el año que viene. Hay que agradecer a la gente que trabaja en Cáritas, toda la gente que trabaja en Cáritas, ya sea en la Casa Tía Margarita, como aquí en el ropero parroquial que prepara la ropa, se lesionan, acomodan, para la gente humilde de acá, y para la gente humilde de otros lados. Ustedes habrán visto muchas veces el ónibus de Matilde, que está frente a la parroquia. Cáritas parroquiales, prepara mucha ropa para Cáritas de Matilde, que atiende a los pobres y humildes de Debeer y Jón, Sauce Viejo, toda esa gente. Toda esa gente que vive bajo techo de nylon y necesita ayuda. Entonces, Cáritas nuestra prepara, Cáritas de Matilde la reparte. Y hay que agradecer a la comuna de Matilde, que siempre manda el ónibus, para que puedan llevar las cosas. Viste, cosas interesantes, lindas. ¿Qué más tenemos? Bueno, mañana, a las 20 horas, en la Catedral Metropolitana, se va a ordenar de diácono Leonardo Aguirre, el seminarista que está aquí con nosotros. Mañana, vuelvo a repetir el horario, a las 20 horas, lugar, Catedral Metropolitana, quien lo ordena, el arzobispo Monseñor Arancedo, quien puede ir, todo lo que quiera. Lástima que la Catedral es pequeña, y cuando hay ordenaciones, siempre estamos muy amontonados. Pero mañana, a las 20 horas, está, no es cierto, la ordenación de diácono, cuatro seminaristas, que son el paso próximo a la ordenación sancelotar. Tenemos el domingo, esperemos que el tiempo nos acompañe, el Festival de la Canción Navideña, a las 20, 30 horas, por eso, la misa del domingo, aquí en el templo, que siempre está a las 20, 30, va a ser a las 19 horas. La misa del domingo, a las 19 horas la misa, porque a las 20, 30, está el Festival de la Canción Navideña. Esperemos que el tiempo nos acompañe, los pronósticos no son muy lindos, pero esperemos que fallen. 20, 30 horas, Festival de la Canción Navideña, donde, en el lugar de siempre, frente al templo parroquial. Y el lunes, es la fiesta de la Inmaculada Concesión, día en que pudiendo, hay que participar de la misa. En 1854, el Papa Pío IX, un Papa que estuvo en Argentina, cuando era estudiante, cuando era curita joven, declaró la Inmaculada Concesión, como dogma de fe. Los dos últimos domos de fe son referentes a la Virgen, uno en 1854, y el otro en 1950. Declaró la Inmaculada Concesión, y la gente se rió, los ateos, por supuesto, los católicos no. Cuando la Virgen se aparece en Lourdes, en 1858, y le pregunta a Bernadita Subiru, ¿Quién era? Dijo, yo soy la Inmaculada Concesión. Y de entonces, están todos los milagros de Lourdes, que confirmó la Virgen, lo que el Papa había resuelto. En 1950, cuando algunos católicos pusieron en duda, que la Virgen había sido llevada en cuerpo y alma al cielo, el Papa Pío XII declaró la Inmaculada Concesión, el dogma de la Virgen llevada en cuerpo y alma al cielo. Las dos últimas definiciones de fe, fueron hechas para enseñanza y doctrina del Cristo sobre la Virgen. Voy a dar los horarios del Día de la Inmaculada, porque son bastante complicados. ¿Cómo son los horarios de misa? A las 7 y media y a las 10 en el Templo Parroquial. A las 9 en San Carlos Sur. A las 10.30 en San Carlos Norte. 10.30 del Día 8, San Carlos Norte. A las 19 en Plaza Matilde. Y a las 20.30 en la Parroquia San Carlos Borromeo. Son horarios raros, que van a estar expuestos en la puerta de la Iglesia para que la gente pueda venir. En honor de la Santísima Virgen, María, en su dogma de la Inmaculada Concesión. 19.30 en San Carlos Borromeo.